Aprender en casa Hola, buenas tardes. Vamos a resolver una cuestión de BAU de la región de Murcia de septiembre de 2019. Nos habla de una boya que está en el mar, con oleaje y que registra variaciones en su aceleración. Esa aceleración depende del tiempo. Nos pregunta cuál fue la amplitud de las ondas. Podemos considerar que las olas se comportan como ondas armónicas. Vamos a analizar el marco teórico de esta cuestión. La boya se va a mover en la dirección del eje Y, perpendicular al eje X, que es donde se desplaza la onda. Tendremos una aceleración máxima y mínima en los extremos de la onda. La ecuación de la onda vendrá dada por Y igual a A coseno omega T menos KX más FI sub 0. La velocidad de la oscilación, no la velocidad del desplazamiento de la ola, será la derivada de Y con respecto al tiempo. Cuando derivamos, teniendo en cuenta que la derivada del coseno es el seno, la expresión de velocidad sería la que vemos en la diapositiva. Para calcular la aceleración, derivamos ahora la velocidad con respecto al tiempo. Y obtenemos la siguiente expresión. Menos A por la frecuencia angular al cuadrado, por coseno de la frecuencia angular por el tiempo, menos K, que es el número de onda, por X más FI sub 0. ¿Cuándo tendremos aceleración máxima? Cuando el coseno tenga un valor de más menos 1. Esta aceleración tendrá un valor de menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Para cualquier posición del espacio X y para un tiempo T, la expresión de la aceleración transversal en función del tiempo tendrá la siguiente expresión. La aceleración será igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a resolver ahora la cuestión. Tenemos la ecuación de la aceleración de la boya, menos 0,5 coseno de 0,25 T. Y hemos obtenido en el marco teórico la ecuación de la aceleración transversal en función del tiempo. Menos A por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Si comparamos las dos ecuaciones, llegaremos a la conclusión de que la frecuencia angular es 0,25 radianes partido por segundo y que el producto de la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado es 0,5. A partir de aquí, podemos despejar la amplitud. Sería 0,5 partido de la frecuencia angular al cuadrado. 0,25 al cuadrado nos da 8 metros. Con esto queda resuelta la cuestión. ¡Suscríbete al canal!